En el Valle de Sul se escucha el sonido de los carretes y de las líneas lanzadas al agua. Este río es el sitio ideal para practicar la pesca. Atrapan peces como el tímalo, pero también otros tipos de peces de agua dulce. Creo que es una trucha común. La señorita del río Sur. La trucha común es endémica de esta región. Esta especie, prima del salmón, siempre existió en las aguas del río Sur. Es muy bonita, como pueden ver, este pece es de color verde claro y su dorso es negro, lo cual lo vuelve invisible para los depredadores, como los pájaros, en particular el cormorán. Las nutrias también pululan en este río. Cuantas más, mejor. Las truchas tienen la parte de abajo amarilla, como la arena del río Sur. Pueden notar las famosas marcas rojas. Logramos engañar al pez y nos entretuvimos un rato. Se defiende bastante bien. Luego la devolvemos a su avisa, lo cual es justo. Soltémosla. Ahí va. Suavemente la dejamos regresar al agua. El Valle de Sur es un pequeño rincón al norte del macizo central, que el río atraviesa a lo largo de 150 kilómetros. Durante 15 años, Charles estudió la fauna y el río se convirtió en su oficina. Cuando venimos a controlar el hábitat, que es realmente un microhábitat, tenemos que volver a colocar las piedras con cuidado y asegurarnos de que nada, tal vez un pez o una jaiba, quede atrapado debajo de la roca. Tenemos que volver a colocar las piedras con cuidado y asegurarnos de que nada, tal vez un pez o una jaiba, quede atrapado debajo de la roca. Debajo de esta, vemos claramente que una sanguijuela se está moviendo. Aquí está. Aquí tenemos todas las señales de que una nutria está marcando su territorio. Aquí es donde encontramos sus heces. Lo importante para la nutria es que este espacio esté libre de obstáculos. El avistamiento de nutrias ocurre sobre todo de noche, porque estos habitantes de las orillas le tienen todavía miedo a su principal depredador, el hombre. Desde 1972, la nutria es una especie protegida. Algunas personas han ido incluso más lejos y protegen la especie. Los mejores momentos son cuando no hay viento, como ahora, porque podemos ver cualquier movimiento en el agua, por ejemplo, el de una serpiente. Nos dimos cita en el meandre de Coyo. El naturalista, Christian Bouchardy, insiste en la protección de la nutria desde hace más de 40 años. Esto significa que dos especies escasas y protegidas se cruzaron más abajo, en la represa. Esta pared en concreto parte del río Sul en dos desde que se construyó en los años 90. Era una barrera impenetrable para la población local de Nutrias. Christian encontró una solución muy inteligente para que los animales encontraran otro camino. Nos pusimos de acuerdo con la empresa de electricidad. Fue algo sencillo. Les pedí que cuando fueran a desocupar el tanque y que el nivel de agua bajara, construyeran una escalera corta. Ahora hay tres peldaños para que la nutria pueda llegar al parapeto de arriba y como pueden observar allá, otros diez peldaños río abajo para que puedan bajar al aliviadero. Luego bajan por la reja y encuentran el bajo siule. Si no se hubiera hecho ese pasadizo en la represa, el pequeño núcleo de nutrias río arriba hubiera desaparecido paulatinamente. Para que sobreviva, la población necesita especímenes jóvenes que colonicen, que se encuentren con otras nutrias y que se sigan expandiendo. Esas medidas concretas fueron suficientes para que la nutria retomara posesión del valle. ¡Vamos! Aquí sentimos esa armonía con la naturaleza. Ahora, la nutria y el ser humano conviven en paz a las orillas del río. Como pueden ver, solo hay rocas a ambos lados. Nos dirigimos hacia la parte más estrecha de la garganta. Es un trecho de cinco kilómetros en donde el río fue cavando su lecho con el paso del tiempo. Estamos navegando en el verdadero piso del valle. Estos últimos años, el turismo floreció y los visitantes son ahora una parte importante de la economía local. Estamos lejos de los grandes ríos llenos de kayaks, donde nos sopamos constantemente los unos contra los otros. Aquí es muy tranquilo. Uno se siente como si estuviera solo en el mundo, casi como un aventurero en una región inexplorada. Hay pocos lugares que dan esa sensación. Para mí, navegar sobre el río sirve para mostrarle a la gente que tenemos un ecosistema que debe ser conservado. El valle fue clasificado como uno de los sitios naturales más importantes de la Unión Europea en el 2000 y cualquier urbanización está prohibida. Su conservación ha sido tan exitosa que el año pasado 40 salmones del Atlántico lo recorrieron para reproducirse. ¡Gracias! ¡Gracias!